Ok chicos, vamos a pintar tablas Tiny Groot para el cielo, de aquí de mi patrón, está muy caliente, miren estas son las tablas, es 1x6, aquí tenemos más y abajo y allá arriba también tenemos madera para hacerlas columnas, si ya pintamos unas, pueden mirar, tenemos unas pintadas, estas de aquí también, vamos para acá, ah, pues ya, ayer pinté unas y todavía me ayudó el patrón, pueden mirar, ahí está, ah, ya pusimos un pedazo, y nos falta mucho, si, toda esta sección, es bastante, pero aquí andamos, ah, como pueden ver ya pusimos esas de allí, estos, estos frises light, no sé si los pueden mirar, a ver, del otro lado, va, 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 va para acá todavía, ahorita estamos pintando Tiny Groot, nada más que está muy caliente, ha traído ya una, una de Bassman o de Superman, oh Superman, o sea que andamos, está muy, muy calientito, o sea si pueden mirar ahí, ahí está, este calor que está fuertecito, pues ahí están las tablas, que están ya, unas pintadas, necesito pintar más, es primer, primer, pero le estoy poniendo otro tipo de pintura, en vez de primer, se llama, esta es la buena, pueden mirar ahí, se llama Premium, a Bass White, que es la mejor cita, ahí vengo, que viene un muchacho, que voy a traer la pintura, porque se me corta el video, aquí tengo pintura, aquí abajo, es un rodillo, y un knife, 9 pulgadas, estoy dejando este, lo más liso, no el Tiny, yo dejo el Groot para este lado, la cadita, y lo vamos a aplicar, y lo voy a hacer, un poquito más, para que, una, 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 bien, como el rovillo tiene muchas pinturas, trato de desparramarla un poquito, para que no, se haga muy, de lo resgreso el rodillo, tengo que ver, es algo muy chaloso, para que, donde hay como nudos, o algo así, agujeritos, le pueden echar ahí más pintura, para que, se pierda, y luego si el dueño quiere, se le puede echar un filler, o algo para que, se mire más, más mejor, y luego levantan, un poquito, un poquito, yo estoy bien, estoy bien, ya, ya comí, coctel de pulpo, no, ya me comí uno de pulpo, gracias, muchas gracias, ok, roleto, verdad, si, ahí andamos, gracias, ok, se levanta un poquito, la tabla, ahorita lo voy a entrar, más para que acercas la cámara, ya que tengo, unas tablas aquí, con mi camarógrafo, la primera tabla, vamos por otra, hay mucha gente, les gusta lo, lo rasposo, a mi patrona, a mi amigo, le gusta, a su esposa, más que nada, lo liso, pero son gustos, los gustos, se rompan, a pequeños, tengo que echarle pintura, ya saben, recorrerle una parte, para que se embargue, luego de la otra mitad del rollo, echarle más, y darle, muchas pasadas, para que, quede más protegido, ahorita no más es así, para que se vale, y darle otra, otra más, así que nomás, vamos a estar aquí, en el exterior, se tiene que estar, solo levantamos, para apientarle poquito, aquí la, esta, rengilla, y darle más, darle, darle, y darle, para que se sienta, tarde, tarde. Después les voy a enseñar como vamos a hacer las columnas, para que miren mas bonito todo. Despacito, me gusta todo despacito, pero queda todo mas bonito, despacito. Ya saben, embarrar poquitos de altura, para que no manchen mucho abajo, o donde ven hasta la otra tabla. Y embarrarla ahora si toda, bien embarradita. Ya saben, le levanta un poquito, para que se traje mas con el rodillo. Se sube un poquito la pintura, que hay que darle, que es mas facil pintarla aqui, que andar pintando allá arriba, ya tenemos el piso terminado. Ya no va a fallar tanto. Ya se ha manchado abajo, ya se ha manchado abajo, ya se ha manchado abajo. Que no se que, señor. Ahorita, a ver, voy a ver a cambiarlo. Aquí esta mas cerquita, a ver si pueden mirar algo. Yo no puedo mirar con el sol. Le vamos a dar una embarrada de pintura, con la otra mitad del rodillo, seguirle hasta el final. Y darle, osea aqui creo no lo pueden mirar, que tengo aqui, mi camara, aqui arriba de las tablas. Esta es la tirada, de que tienen que terminar la pintura, que embarraron. Y esto lo hacemos antes de, de poner la tabla. Ya les había dicho donde hay, este, nudos, o quebraditas o algo, pueden echarle poquita mas pintura. Luego le levanta un poquito, para echarle pintura en este, en esta parte que tiene. Luego regresar, para que se treba. Voy a terminar la pintura. So, esa ya esta ready. Vamos por la otra. Ok, ahorita a ver. A ver si puedo, puedo seguir. So, si miran, ya embarramos aqui. Vamos a echarle, barrar pintura. A ver si pueden mirar, que yo no, no puedo mirar. Eso, seguirle. Dándole para un lado, para otro. Así, retirarla poquito. Ya manchamos la otra. Vamos a seguir, ah, embarrándola. La que ya pusimos. Eso hay que subir mas o menos. Bien. Y aqui este angulo. Tienen que darle poquito. Se pueden mirar como se brinca la pintura. Solo tienen que, otra vez, ah. Darle, darle, darle. Pues ahi estamos gay. Ay, ay sombrita. Vamos echamos un brequecito. Ya saben comentarios, lo que sea. Este. Pues aqui estamos. No se si alcanzaron a mirar o algo. Pero ya tenemos ahi muchas tablas que pintamos. Vamos. Y les voy a hacer otro video para esa madera que traigo ahí arriba. Para como hacer las columnas. So, ahi estamos guys. No nos vamos. Y ya saben. Comentarios. Preguntas. Ahi esta. Tiny Groot. Pintura. Y todo. Ya saben. Saludos a todos los suscriptores. Suscribanse. Apoyen el canal. Que vamos dándole duro. Ah. Pues ya que. Ya que empiece a monetizar y todo. Voy a ayudarle a toda la gente que. En realidad lo necesitan. No nomas porque digan. Oh yo necesito algo. Pues los voy a ayudar. Con herramienta o con consejos o con algo. Pero. Ya saben. Lo poquito que. Yo sepo. Que yo se. Se los voy a enseñar. No me cuesta nada decirles. Yo. Batallé para aprender. Pero. Para enseñarles. Dicen que enseñarles. Volver a aprender. Que hagas. Ahí estamos. Muchas gracias. Adiós. Bye bye.